Este es el Video tutorial número 11 De la serie Microsoft Excel Avanzado y toca el turno A ordenar la base de datos Muy bien, regularmente si cuentas con una base De datos muy extensa pues Lo más idóneo es Ordenarla Pues en pocas palabras Volviéndote a recordar que si Estás en YouTube pues seguramente este Video va a tener en la Descripción el link Para que puedas descargarte esta base de datos Con la que estamos trabajando que seguramente a lo mejor Ya la tienes porque en algunos otros Video tutoriales anteriores la hemos utilizado Muy bien, entonces Lo primero que he de decirte es que para ordenar Una base de datos se puede hacer de Dos partes, desde la pestaña inicio En esta parte de acá de ordenar y filtrar Y desde la pestaña O ficha datos dentro de la parte Ordenar y filtrar, aquí en esta parte Aquí prácticamente tiene los mismos Iconitos que te vas a encontrar En la ficha inicio, pues vamos a hacerlo Desde esta parte de acá, cuando tú Ordenas puedes, lógicamente debes de estar Dentro de la base de datos, en alguna Celda activa de tu base de datos Cuando tú ordenas Pues puedes ordenar de la A a la Z Es decir, también conocido como de menor A mayor, o de la Z a la A De mayor a menor, pero regularmente A mi en lo personal me gusta ordenar De una manera personalizada, entonces Vamos a hacer clic en el botoncito Orden personalizado, en esta ventanita Ya te explicaré para que sirven los demás Más botoncitos, pero ahorita vamos a ordenar Primeramente vamos a hacer un orden Por ejemplo, en esta parte de aquí Columna vamos a seleccionar que queremos Que nos ordene por ciudad, por ejemplo Aquí te da en orden según Valores, color de celda Color de fuente, icono de celda ¿Qué quiere decir esto de color de celda? Pues muy sencillo, hay ocasiones en que tú tienes Algunas celdas identificadas con algún fondo Pues puedes utilizar ese Ese orden según el color de la celda Y lógicamente lo de color de fuente Pues está análogo Icono de celda es que a partir de estas versiones 2000, 2010 Te permite que ponerle Iconitos a la celda, así también puedes Utilizarlo, en este caso pues nosotros Vamos a dejarlo en valores y le vamos a decir que lo Ordene de la A a la Z, es decir Si lo vamos a ordenar por ciudad pues Debería de empezar a ordenar a partir De la A, B, así sucesivamente hasta La Z, vamos a darle clic en aceptar Y ya lo tenemos, aquí está Efectivamente, acaba de Y ya lo tenemos a ordenar a partir De la A, B, A, B, A, C, O, A, A At un lado, así sucesivamente hasta la Z De Sinacantepec, muy bien Voy a duplicar esta Hoja de cálculo, aquí le voy a poner Nómina 2 Aquí está Ok, en esta Parte de aquí ahora voy a Aparte de que ya de que ya Lógicamente este ordené Por ciudad, que aquí lo tengo en esta A partir de aquí voy a aplicar un nuevo criterio de ordenación. A estos criterios se les llama criterios adicionales de ordenación. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es ubicarnos en una celda de nuestra base de datos. Y lo que queremos es ahora ordenar, por ejemplo, por ciudad, pero que también nos ordene por el sueldo que percibe cada trabajador. Es decir, por ejemplo, que me ordene primero por ciudad y aparte quiero que me ordenen en esta parte de acá los que más ganan, es decir, los que tienen el sueldo mayor. Entonces vámonos directamente nuevamente acá. Le vamos a dar orden personalizado y le vamos a decir, ¿sabes qué? Necesito que me ordenes por ciudad, por principio de cuentas. Aparte quiero que me ordenes por el sueldo total. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer clic en este botoncito que dice agregar nivel. Para eso sirve ese botoncito, para otro nivel de ordenación. Le doy clic y en esta parte de inmediato me dice luego por. Pues es muy sencillo, simplemente le digo que quiero por sueldo total. Y en los valores pues vuelve a hacer los mismos. Simplemente en este caso vamos a seleccionar valores. Y nota que en esta parte de aquí, a diferencia de acá que me permite ordenar de la A a la Z y de la Z a la A y lista personalizada. Aquí me permite ordenar de menor a mayor, de mayor a menor y lista personalizada. Como nosotros lo que queremos es que nos ponga primero los sueldos más altos, pues debe de ser de mayor a menor. Ahora los criterios son dos. Primero por ciudad, de la A a la Z y luego por sueldo total, de mayor a menor. Es decir, si me va a ordenar por ejemplo en esta parte de Acambay no sufriría ningún cambio. Pero en el caso de Aculco, por ejemplo en el caso de Aculco tengo tres. Entonces tendría que poner lógicamente primero al que ya tiene ahí, después al de 4220 y después al de 4009 si no fallan los cálculos. Damos clic en aceptar y nos vamos a Aculco. Efectivamente sigue en el mismo orden. Y acá, si puedes notar, vamos a dar un pequeño zoom. Aquí lo tienes. En esta parte de aquí efectivamente ya lo ordenó por dos criterios. Muy bien, eso es con dos criterios. Pero ¿qué pasa si tú quieres ordenar con tres criterios? Pues vamos a duplicar nuevamente esta hoja de cálculo de aquí. Le vamos a poner a esta nómina 3. Ahí la tenemos. Nos ubicamos nuevamente aquí. Simplemente ahora lo que queremos es que nos ordene por ciudad, por sueldo total de mayor a menor. Y aparte que nos ordene los campos o los datos, en este caso, por departamento. Entonces nuevamente le damos, por ejemplo, orden personalizado. Le decimos que lo primero es por ciudad. Agregamos un nivel. Luego por sueldo total de mayor a menor. Y un nivel más. Ahora por departamento. De la A a la Z. Así que lo dejamos de la A a la Z. Ok. Le damos clic en aceptar y vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, en este caso, chequemos los de Atlacomulco, por ejemplo. En este caso. Tenemos que efectivamente ordenó Atlacomulco de mayor a menor. Aquí está 4.220 y todos los demás 4.009. Y ahora vámonos a departamento. Es verdad. Si los ordenó. ¿Por qué? Porque primero va la R y luego la S. En caso de que tú quisieras modificar, por ejemplo, este orden. Pues es obvio. Tendrías que proceder a esta parte de acá. Supongamos que quisieras de la Z a la A. Simplemente le das de la Z a la A. Y si te das cuenta, vamos nuevamente a checar los de Atlacomulco. Aquí los tenemos. Me falta uno. Ahí está. Y si te das cuenta, ahora los tiene de una manera diferente. Si los notas. Ok. Ahora vamos a suponer. Voy a quitar esta parte de aquí. Vamos a suponer ahora, por ejemplo, que... Vamos a dejarlo como estaba. De la A a la Z. Que ya no quisieras, por ejemplo, este nivel. Que ya no lo desearas. Simplemente lo eliminas. Ahí está. Y ya no tienes ordenado. Simplemente vamos a darle a aceptar. En esta parte de aquí es obvio que esto va a quedar... No va a moverse en lo absoluto porque así es como estaba. Simplemente fue eliminar el nivel como tal para ya no tenerlo en tu ordenación de datos. Para eso es para lo que sirve eliminar nivel. Pero supongamos que quisieras primero que fuera primero por sueldo total y luego por ciudad. Pues lo que tendrías que hacer... Vamos, por ejemplo, en esta parte de aquí. En estos botoncitos que tienes aquí tú puedes mover el nivel. Simplemente, por ejemplo, si lo que quieres es que primero te lo ordene por sueldo total. Simplemente le das clic a ese botoncito. Y automáticamente te va a ordenar primero por sueldo total de mayor a menor. Y después por ciudad. Vamos a darle a aceptar. Y efectivamente, mira, aquí los tienes. Estos dos de aquí son los que más ganan. 6,330. Y efectivamente lo ordeno. Primero va la I y luego la J. En esta parte de aquí todos los que ganan, por ejemplo, 5,802. Aquí los tenemos. Voy a remarcarlos. Aquí está. Primero lo ordena por sueldo total y después por ciudad. Chapa de Motex, la Huaca, Temazcal 5 y Tenan 5. Perfecto. Para eso es para lo que sirve los diferentes botoncitos que tú tienes ahí. Y hay muchísimas más opciones que tienes ahí en el orden personalizado. Bien, pues, hasta aquí vamos a dejar este videotutorial número, número, número 11. En el cual vimos lo que es la ordenación de la base de datos mediante órdenes personalizados. Pues, dudas, comentarios, sugerencias en el canal. O en vivo y a todo color, si es que podemos vernos. Y nos vemos en la próxima entrega de estos videotutoriales. Y nos vemos en la próxima entrega de estos videotutoriales.